¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. La semana pasada hablamos sobre las tensiones que existen actualmente entre Rusia y Ucrania y esta semana vamos a continuar con este tema pero vamos a centrarnos un poco más en las reuniones, largas reuniones que han existido entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Qué temas se ha tocado en estas reuniones? ¿Por qué se ha considerado que Putin le ha realizado una suerte de desplante a Macron? Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista pero también es columnista del Diario de la República y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo estás Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va Adriana? Un gusto saludarte nuevamente y un saludo a los amigos oyentes y televidentes. Un saludo también y un gusto contar nuevamente con tu presencia en nuestro segmento. Para empezar Ramiro quisiéramos hacer una suerte de digamos explicar un poco qué es lo que ha pasado en las semanas previas entre Ucrania y Rusia antes de pasar a hablar sobre estas reuniones importantes que se han dado en los últimos días. Ok, voy a tratar de hacer una síntesis rápida pero hay una tensión en la frontera que existe entre Ucrania y Rusia por la presencia de casi 100.000 soldados rusos. El número más preciso es 94.000. Sí pues entonces es un número bastante grande y esto responde que hace ya algunos años digamos la última secuencia el conflicto entre Rusia y Ucrania es de hace varias décadas. ¿Ya? Incluso en la época de la Unión Soviética hubo una hambruna y al parecer provocada por Stalin llamada el Olomodoro donde murieron millones de terrenos de hambre en el proceso de colectivización. Pero ese es uno de tantos episodios que separan a Rusia y Ucrania y crean una fricción que existe desde antes que existiera la Unión Soviética cuando existió la Unión Soviética y cuando existió Rusia. Pero en el 2017 hay un episodio que es clave cuando el presidente Yanukovych ruso promete hacer un referéndum para que Ucrania entre en la Unión Europea y después se echa para atrás por opresión del Kremlin de Moscú, del poder ruso. Entonces ahí hay unas protestas grandes que denominadas seguro Maidán se realiza en una plaza de Kiev la capital ucraniana llamada Maidán que duran aproximadamente dos meses y terminan con más de 130 muertos y finalmente con la salida de Yanukovych y acto seguido Rusia se anexa a Crimea vulnerando el derecho internacional y además se amplía una guerra en una parte de la frontera ucraniana ucraniano-rusa que se llama la guerra de Donbass que son dos regiones Lugansk y Donetsk que son prorrusas y donde hay un conflicto porque una parte de la población quiere ser rusa y otra parte de la población quiere ser ucraniana. En esa zona es donde están las tropas rusas. Entonces lo que se teme en este momento es que esa cantidad de soldados en esa zona además buque de guerra en el Mar Báltico que es a donde se asoma, perdón, el Mar Negro que es a donde se asoma la península de Crimea hace que se tema un enfrentamiento de marca mayor porque como habrán comentado la semana pasada Rusia teme que Ucrania se sume a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico Norte que antes se enfrentaba al Pacto de Varsovia que ya no existe en la época de la Guerra Fría y que sea uno más de los países del Pacto de Varsovia que ahora están en la OTAN y entonces le provoca a Rusia la sensación de que están rodeados de demasiados países de la OTAN y la OTAN es un organismo de seguridad y Putin tiene aspiraciones imperiales y procura siempre tener una zona de influencia que haga sentir a los rusos y a él mismo como líder que no está amenazado. Bueno, eso ha sido un poco a modo de resumen. De todas maneras pueden revisar el video anterior para poder tener el panorama más completo pero ahora sabiendo esta complicada situación que se vive entre Rusia y Ucrania vamos a las reuniones que ha mantenido el presidente de Francia con Putin. Ha sido una reunión, me parece que he leído bastante larga, cerca de cinco horas. ¿Cuáles son los temas principales que se han tocado en este diálogo? Bueno, creo que lo primero que habría que resaltar es que hay una foto que es bien metafórica bien expresiva de lo que es la reunión es Macron en una esquina y Putin en una mesa larguísima lo que revela en una imagen la distancia real que hay también en la política entonces Macron fue como un representante de la Unión Europea a negociar con Putin para una desescalada entonces, ¿qué es lo que dijo Macron? Bueno, que dejarían abierta la puerta de la OTAN para que en algún momento, si Ucrania quiere entrar, pueda hacerlo no está claro si Ucrania quiere entrar ya después o incluso si quiere entrar no es una decisión que se tome de un día para otro hay quienes dicen que en realidad no les comentara tanto porque aumentaría la tensión de todas maneras también le propuso a Rusia a respetar el acuerdo de Minsk que es un acuerdo que se tomó en Bielorrusia, el país vecino prorruso para que bajen las tensiones, se mantenga la autonomía y no se escale hasta extremos bélicos sobre todo en la zona de Lugansk y Donetsk entonces, bueno, Putin lo que dijo es, bueno, él está siempre en contra de que Ucrania ingrese a la OTAN él lo que dice es que hay que mantener en zona de seguridad y hay que bajar la tensión en efecto, pero no se casa con la posibilidad de que se deje la puerta abierta de la OTAN a Ucrania porque, anudando este comentario con el anterior, lo que teme es sentirse como rodeado en la tesis o las líneas geoestratégicas y geopolíticas de Putin está a mantener zona de influencia donde era el territorio de la Unión Soviética es decir, Ucrania, Lituania, Letonia, eran parte de la Unión Soviética a pesar de que sean repúblicas independientes o sea, Rusia y Putin específicamente quieren mantener eso como una zona de influencia y lo peor que le podría pasar según su concepción y la buena parte del poder ruso la clase política y creo que también la sociedad rusa es que vayan sumándose más países a la OTAN que es un organismo de seguridad ¿qué propone la OTAN? ¿para qué sirve? es para que si alguno de los países es agredido militarmente los otros responden en conjunto no es un organismo político únicamente es un organismo de seguridad y eso es como amenazante para Putin bueno, también algo que se ha discutido mucho en medios de comunicación es que Putin le realiza una suerte de desplante a Macron primero Macron sale a decir que ha conversado con Putin que han estado de acuerdo en una desescalada y luego Putin sale a desmentirlo ¿cómo puede, digamos, Macron enfrentarse? me parece que ayer se reunió con el presidente de Ucrania Zelensky digamos, ¿qué temas habrá tocado en esta reunión? si el diálogo con Rusia ha sido bastante claro pues parece que no han llegado a un acuerdo bueno, es un sorprendente, ¿no? y esto revela las triquiñolas que a veces tienen estas reuniones o la política internacional en general ¿qué es lo que pasó? terminó la reunión en la conferencia de prensa conjunta Putin fue un poco corrosivo, iriónico se refirió a la OTAN como esa pacífica OTAN como ironizando dando a entender que en realidad no era un organismo pacífico ¿no? pero bueno también tuvo palabras conocimientos o respetuosas hacia Macron y Macron dijo bueno sí hemos conversado vamos con buenos términos y como que da a entender que estaba por comenzar una desescalada el conflicto y entonces cuando del Palacio del Eliseo en París la sede del poder francés sale una versión ¿no? de que Macron había habría acordado ya una desescalada con Putin esto era una versión esto es lo lo interesante no era una versión oficial era un un trascendido y sin embargo oficialmente el Kremlin responde que eso no es cierto ¿no? y tiene incluso palabras irrespetuosas hacia Macron porque dice bueno finalmente Macron no es el jefe de la OTAN ¿no? o sea es un interlocutor oficial no es el interlocutor oficial y entonces hemos conversado sí pero no hay ningún acuerdo en torno al retiro de tropas militares entonces esta es una jugada yo diría bastante táctica de los rusos expertos en ajedrez ¿no? dejas entrar un poco y luego respondes avanzando una ficha y al final todo se queda como está y no hay posibilidades reales de que la desescalada realmente se empiece a materializar en estos días sino que sigue la tensión pero ojo Adrián esto sería importante analizarlo yo tengo la impresión que la guerra guerra las acciones bélicas están lejos creo que las dos partes tanto Rusia como la Unión Europea y Estados Unidos o la OTAN incluso están conscientes de que una guerra podría tener consecuencias desastrosas sin embargo lo que hace Putin es agitar la tensión ¿no? decir por si acaso estamos preparados para justamente seguir presionando es decir hasta que se llegue a una guerra real con armas con bombas hay mucho trecho pero el solo hecho de que agites la posibilidad ya es una manera de atribuirse un poder que le permite negociar de una manera más fuerte más contundente eso es lo que creo que están haciendo ¿no? agitar la amenaza agitar la tensión nosotros no hemos acordado nada ¿no? probablemente como en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos no se llegue a tocar el botón nuclear acá se ha hablado hasta de bomba atómica pero sí por lo menos la tensión sigue ahí y eso le permite a Putin estar ahí plantado con sus tropas sus tanques sus barcos y decir nosotros vamos a retroceder bueno mientras que Putin está plantado en la frontera con Ucrania y como mencionas Ramiro continúa agitando esta tensión ¿qué es lo que hacen otros líderes internacionales? ¿en qué se encuentra Joe Biden y Boris Johnson por parte del Reino Unido? Mira esto es interesante porque Donald Trump cuando era presidente tuvo buenas relaciones con Rusia y con Putin incluso se habla de que hubo celebraciones en Rusia cuando él ganó en la Duma que es el parlamento ruso celebraciones con Volka por supuesto ¿no? es una relación un poco exagerada quizás pero de pronto lo que hubo en el Kremlin fue qué bueno una sensación de qué bueno que entraba un amigo o alguien cercano al revés Obama por ejemplo desescaló las tensiones con Cuba y Trump quería un poco deshacer eso y dejar de parecerse Obama ¿no? hacer lo que Obama no hizo por ejemplo desaquilló el conflicto con el norte yo creo que Biden de alguna manera lo que está haciendo es distanciarse de Trump en la relación con Putin cuando Biden recién había llegado al poder ya estaba en justicio y en una entrevista en sus primeros días tuvo palabras durísimas contra Putin es decir lo que dijo fue algo así como que es un criminal palabras muy subidas de tono que provocara una pequeña crisis diplomática entonces lo que yo percibo es que Biden quiere distanciarse de Moscú ¿no? para no parecerse a Donald Trump y para desactivar esa cercanía que ellos mismos los demócratas consideraron permiso porque hasta se habló de que hackearon a Hillary Clinton ¿no? o recuerdas el este este enredo que hubo entre Trump y el presidente Zelensky para inculpar al hijo Joe Biden entonces me da la impresión que Biden quiere mostrarse como más inteligente más firme frente a Rusia cosa que Trump no fue y eso hace que esté involucrado en esta escalada de tensión con mucha prudencia eso sí han mandado solo 3.000 soldados en la zona que es bastante poco frente a los 94.000 que tiene Rusia pero creo que de alguna manera está haciendo algo parecido a lo que hace Rusia pero con más prudencia más tindo sin un lenguaje rudo ¿no? diciendo bueno esto está escalando estamos mandando soldados allá ¿no? mientras que Putin constantemente está salando no vamos a aceptar que Ucrania entra en la OTAN y ojo no lo repite pero lo va a entender los 94.000 soldados los barcos están ahí y Biden no puede pues mostrarse de ir frente a eso y tiene que mostrar también su puño ¿no? pero nuevamente creo que son juegos de guerra que no necesariamente van a llegar al bar de los hechos no se puede descartar totalmente es peligrosísimo que eso ocurra creo que ellos son conscientes de este peligro pero están como mostrando el puño mostrando la garra a ver quién asusta más y quién retrocede un poquito y Boris Johnson estaba más o menos en esa línea pero con un agregado Boris Johnson es un personaje que en ese momento estaba en severos problemas porque lo están acusando de haber tenido una serie de fiestas en Downing Street el 10 de Downing Street en Londres durante la pandemia entonces es un presidente bastante vulnerable al interior del Reino Unido y creo que con poca capacidad de influir en este escenario porque tiene severos problemas adentro que no hacen de él un personaje que pueda desenredar la crisis creo que por esa razón es que fue Macron el que fue no descartemos que Olaf Scholz haga algún humilde movimiento el nuevo canciller alemán pero creo que no es el momento brillante de Boris Johnson como para que haga algo notable en el caso de Biden sí creo que está siendo un actor importante pero si te fijas él ha mandado sus emisarios pero no se reunió directamente con Putin esta semana de tensión mientras que Macron sí lo ha hecho personalmente y ahora luego de que Putin bueno se reuniera con Macron en esta comentada reunión ¿qué opinas? ¿qué crees Ramiro? ¿qué es lo que ha discutido posteriormente Macron con el presidente de Ucrania Zelensky? bueno no hay claridad sobre eso no hay noticias muy concretas por lo menos de momento o yo no las he visto todavía pero hay que tener en cuenta algo Zelensky Zelensky es en verdad el apellido es un presidente pro-europeo es alguien que no es cercano a Rusia pero tampoco quiere tener problemas aéreos con Rusia porque sabe que eso implica una amenaza bastante grande no sé si has visto la noticia ya hay movimientos soldados ucranianos bastante fuertes en la frontera incluso cerca de Kiev hay movimientos soldados ucranianos entonces Zelensky creo que está tensionado por dos frentes por un lado creo que él quiere responder a esa cantidad de ciudadanos ucranianos importante que quiere ser ya parte de la Unión Europea no sabemos si de la OTAN eso es algo que podría definirse luego pero si ya eres parte de la Unión Europea digamos un segundo capítulo sería que entres a la OTAN pero como te dije hace un momento tal vez no sea eso tan seguro y Zelensky y la población ucraniana que la apoya de pronto considera que es muy riesgoso pero él siente que está tensionado por Rusia porque Rusia es un país vecino es un país poderoso es un país que siempre ha considerado que Ucrania es parte de Rusia incluso no sé si sabe el nombre Rusia viene de Rus de Kiev y Rus de Kiev era un territorio gobernado por unos príncipes desde el siglo 13 más o menos que llegó a extenderse justo en la zona donde está Ucrania y en una parte donde está ahora en la frontera en la parte fronteriza de Rusia de ahí nace el nombre de Rusia y por eso hace varios siglos y entonces tanto los rusos como los ucranianos consideran que Rus de Kiev es el origen de su identidad entonces hasta ese nivel llega varios siglos atrás pero en el presente lo que hay es que Zelensky no puede tener malas relaciones porque sería muy peligroso para ellos pero a la vez tienen que responder a esa parte de la población ucraniana que es bastante grande y la que salió a protestar en Kiev y tumbó a Yanukovych y que quiere ser proeuropea y que quiere ser Europa se ve en un documental que está en Netflix como ellos quieren ser europeos entonces creo que por eso se está portando con bastante cautela y ha hecho algo que creo que es sintomático en estos días yo no tengo claro si lo hizo por estrategia o si realmente es así pero él dijo que en realidad las cosas no eran tan graves como se estaba pensando no sé si dijo la palabra tranquilos pero lo que yo entender es eso como que ustedes están viendo lejos de esta situación y acá nosotros estamos relativamente tranquilos probablemente ese sea parte de su comunicación política para entender miren yo no me quiero pelear con Rusia y si quiero ser europeo pero tenemos que buscar una salida consensual que haga por lo menos un control de daños y no se convierta y no fracase y esto se convierta en un enfrentamiento délico me imagino que en esos términos ha conversado con Macron porque creo que no tiene otra posibilidad no puede ponerse délicoso con Rusia y tampoco puede desencantar la Unión Europea porque es un presidente que lidera la parte ucraniana que quiere ser europea entiendo Ramir un poco para ir cerrando el tema siempre que tocamos este tema digamos hay dos bandos entre las personas que nos escuchan hay algunos que dicen que está próxima una tercera guerra mundial que tenemos que prepararnos y por otro lado hay bueno se van del otro lado y dicen que estas especulaciones sobre un tercer conflicto en realidad son exageradas dicen que no va a pasar nada que Rusia no se va a arriesgar teniendo en cuenta estas opiniones que tiene un poco la gente ¿cómo avizoras tú el panorama próximo en las siguientes semanas? bueno eso es una pregunta clásica ¿no? a veces me encuentro hasta con gente en alguna reunión y se viene la tercera guerra mundial porque Correa del Norte hizo una prueba nuclear y lo que hay que entender es que es una una guerra mundial una guerra mundial el nombre lo dice es una guerra que involucra actores de varios continentes Brasil participó en la primera guerra mundial la primera Colombia la segunda entonces cuando tienes un conflicto donde los actores los grupos en armas son estados de varios continentes ya ahí tienes una guerra mundial para que eso ocurra ¿no? tienen que pasar muchas cosas tendría que escalar la tensión así primero tendrían que estallar las acciones bélicas en el lugar en el lugar donde está la tensión es decir frontera ruso-ucraniana primero tendría que pasar eso luego tendrían que fracasar las negociaciones diplomáticas para que la tensión baje y eso tendría que fracasar entonces tendrían que aumentar las acciones bélicas y extenderse ya no no solo en la frontera ruso-ucraniana sino por ejemplo en Europa luego digamos tendría que pasar que Estados Unidos mande más tropas más armamento eso ya apuntaría por lo menos un conflicto regional y de ahí una tercera fase sería que países de otros continentes se alineen pues no sé Nicaragua con Rusia no sé si Brasil pero por ejemplo Canadá con Estados Unidos y así para que eso ocurra falta mucho pero claro el susto está ahí porque entre otras cosas Rusia y Estados Unidos tienen el mayor arsenal atómico del mundo incluso Rusia tiene un poquito más de bombas atómicas que Estados Unidos heredadas de la Unión Soviética unas cuantas más no muchas pero es un arsenal bastante grande en estos días incluso se ha hablado de esto y por eso es que hay miedo pero me me permitiría recordar a Erich Hossmann un famoso historiador británico que decía tiene un ensayo bastante largo que es muy interesante sobre la Guerra Fría y él explicaba que en realidad la Unión Soviética y Estados Unidos nunca estuvieron realmente dispuestos a apretar el botón ¿no? el momento más próximo el botón nuclear fue en la crisis de los misiles de 1962 ¿no? que finalmente Noé vino en una guerra nuclear para molestia y fiel Castro en ese momento cuentan los que fueron testigos ¿ya? y porque según Hossmann ellos tenían la plena conciencia de que si iba a una escalera bélica entre dos países de esa envergadura contra el armamento militar la autodestrucción iba a ser segura si hay que leer otro dato de estos días y es que Putin se ha reunido con Xi Jinping hace unos pocos días y ha dicho que van a formar un frente común lo que quiere decir que es otro polo de poder que se está formando por lo menos en términos de seguridad cada uno tiene su juego económico político pero son como en el mundo actual que ya no es unipolar ni es bipolar sino multipolar grandes potencias que van posicionándose en el escenario Rusia China Estados Unidos y eso también hace difícil que una guerra mundial se produzca ¿no? porque todas esas potencias quieren tener un lugar ¿no? y no lo quieren entender necesariamente en términos bélicos por ejemplo China no quisiera un enfrentamiento bélico lo de China es la geoeconomía es decir la geopolítica vía las inversiones que están hasta en la computadora que tenemos al frente nuestro entonces es un talero bastante más complejo que decir a la vuelta de la esquina está la segunda guerra mundial creo que no es algo que pueda pensarse que va a pasar muy pronto tendría que pasar una serie de acontecimientos que de momento creo que es difícil que ocurran pero no hay que descatar que la televisión aumente bueno Ramiro me quedo con esto último que dijiste que es un es un tablero complejo y que bueno tampoco es que nos encontramos en una situación como para ya decir que acá de a un par de semanas ya se va a dar una tercera guerra mundial hay que ser un poco más más cautos ¿verdad? sí creo y de pronto hay más tensión acá en el Perú que en esa zona no en términos militares pero sí en términos políticos con la crisis política que tenemos podría ser muchísimas gracias Ramiro por habernos acompañado el día de hoy esperamos tenerte en nuestro segmento en una próxima oportunidad creo que sí Adriana mucho gusto hablar contigo nuevamente y un saludo para los personas que nos ven o nos escuchan chau gracias Ramiro y gracias a la gente que nos está viendo ya será con ustedes hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!